Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Más que JPG En el vídeo de hoy traemos un dispositivo que tenía gana yo personalmente de probar y de traer al canal Y es el Nubia Z60 Ultra Y lo vamos a comparar, rivalizar contra el Vivo X100 Ultra Bueno, vamos a ver si realmente merece la pena la inversión en el Ultra Y si tan bueno es, si tanto destaca sobre el Nubia Dicho todo esto, empezamos Empezamos con el vídeo frontal, aquí ya vemos la diferencia Estamos hablando de que el Vivo X100 Ultra llega a los 4K a 60fps En cambio el Nubia ya se ve la estabilización, se ve la calidad del vídeo frontal Y que estamos grabando 1080 a 30fps Bueno, no vamos a hacer la prueba de estabilización ni de correr Porque ya se ve claramente que aquí el Vivo es muy superior Ya lo estáis viendo, en colores, en las tonalidades Fijaros a contraluz también, como lo hace Incluso quema más el cielo el Vivo Pero bueno, se ve horrible el Nubia Por lo menos aquí en el dispositivo Luego quizás en el ordenador cambie un poco Pero la calidad del 1080 a 30fps se nota muchísimo Se ve poco fluido, se nota que va perdiendo FPS el vídeo Y los colores no son para nada reales Porque el césped de atrás prácticamente fijaros, ¿no? Mirad hacia allí, que mal se ve horrible Pero bueno, no está mal para este vídeo frontal del Nubia contra el Vivo X100 Ultra Diréis, ¿y por qué rivalizas esto? No tiene sentido Bueno, vamos a verlo en las fotografías y en el vídeo trasero Pasamos a él Ahora sí que ya estamos con el vídeo 4K a 60fps en ambos dispositivos Pero también tienen la opción de llegar al 4K 120 Aquí yo creo que Nubia lo hace muy bien Fijaros las nubes de arriba, como las perfilan mucho mejor En cambio parece el Vivo X100 Ultra muy oscuro No sé cómo se vea en el ordenador, ¿eh? Pero tiende a oscurecer demasiado la zona Cuando enfocamos arriba, fijaros, fijaros Y fatal, ¿eh? O sea, prefiero el Nubia sinceramente Aquí le está dando una paliza No sé de verdad cómo será luego Vamos a hacer la prueba de estabilización Corriendo un poco A ver qué tal le estabiliza a uno, estabiliza al otro Corriendo un poco Y esto chicos, ¿eh? Después del trabajo, corriendo un poquito Bueno, a probar los dispositivos Tenía ganas de traer el Nubia, como he dicho antes Y así es Como... ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Fijaros El tono de la piedra de uno y otro Se ve como cálido en el Nubia En cambio se ve más frío en el Vivo X100 Ultra Yo la estoy viendo más Nubia La estoy viendo más Nubia, ¿eh? La verdad, 100% mucho mejor el Nubia La captación aquí de la tonalidad de lo que estoy viendo con mis ojos Cosa que no está haciendo bien en el Vivo X100 Ultra Con un tono más frío Vamos a proceder, aquí veis el cartel listo de aquí Vamos a meterle zoom Nos iríamos al X3,7 en el Vivo Y nos vamos al 3,9 4,5 Este sería el 5, lo máximo que nos permite Claro, así nos vamos a zooms Ahí sí que ya el dispositivo no vale un pimiento Pero pimiento de nada, ¿eh? Volvemos al 0,5 0,6 La diferencia de los gran angulares Yo diría que incluso se ve mejor el del Nubia Vamos al X1 nuevamente Vamos al X1 nuevamente Aquí volvemos Y aquí vamos a enfocar al perrito A ver qué tal cancela el ruido del viento Porque hace viento Y cuál recoge mejor el sonido de mi voz Con el micrófono Así estamos con el perrete Hombre, ahora mismo lo que estoy viendo De verdad, la tonalidad, los colores 100% Nubia Z60 Ultra Lo que, claro, si vamos viendo la estabilización Y estamos viendo el zoom Pues ya pierde muchísimo No tiene nada que ver Uno con el otro Pero bueno A mí también me interesa Aparte de todo esto El apartado fotográfico Porque si nos vamos al macro en vídeo Vamos a ver qué tal lo hacen en macro en vídeo Ya sabemos que el vivo nos permite Por ejemplo Nos metemos en 3,7 Y ya estamos en macro totalmente En cambio vamos a meter aquí el Nubia Bueno, sí La verdad que lo hace bien Pero va Nada que ver Estamos hablando que ya pierde muchísima calidad Por mucho macro que hagas Muy mal Bueno, vamos a pasar a lo que serían Las fotografías Entre uno y el otro A ver Qué tal lo hace este Nubia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!